Pero hoy quiero también darles... Mediante decreto ejecutivo 1550 emitido por el gobierno colombiano el pasado 28 de noviembre, se extiende el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el 16 de enero del 2021, como medida para prevenir la propagación de la pandemia. El cierre de fronteras tiene como finalidad la protección de viajeros, la protección de nuestros nacionales y por supuesto de las diferentes comunidades. El decreto no afecta las operaciones aéreas internacionales y además, reabre las fronteras marítimas. Trabajando con un mecanismo de apertura gradual que permita entrada y salida progresiva de los diferentes colombianos y extranjeros. La medida es bien vista por el sector comercial y empresarial del Carchim, pues el cierre de la frontera evita la fuga de circulante y permite reactivar la economía local, pero piden mayor control para evitar perjuicios al fisco por el contrabando. ¿Por qué, Osa, lo manifiesto a este punto? Sabemos que en estos días se ha incrementado las visitas de turistas, de gente que anhela cruzar a la frontera colombiana. Pero el transporte pesado es quien al momento soporta el mayor peso de las restricciones, debido a la serie de trabas para entregar la carga en el vecino país. Sí, el horario realmente para nosotros es irregular todavía, pues nomás se está trabajando hasta las 3 de la tarde, luego ya se quedan para el siguiente día. A ello se suma el daño de sus vehículos por el intercambio de conductores en frontera con varias tractomulas accidentadas en el vecino país, por eso el pedido para facilitar el cruce final de frontera. Y le permitan a los conductores llegar en lo que es al cruce, o sea, al cruce final de frontera. En la frontera con el Perú, mire que no tenemos ningún inconveniente, el conductor puede tranquilamente pasar a descargar a destino. Piden también que a partir del 16 de enero se trabaje en protocolos de reapertura progresiva de las fronteras entre los dos gobiernos. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Gracias por ver el video.